¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sigo! ¡Ay! ¡Ahora sigo yo! ¡Uy! ¡Una! ¡Ay! ¡Me soré! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! 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 ¡Ya no! ¡Ya no aguanto! ¡Ahora sí! ¡Ya no aguanto! ¿Qué pasa, Miguelita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que me anda! ¡Me anda! ¡Dale! ¡Vamos al labio! ¡Córrele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me hice! ¡Miguelita! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me piden hacer todos! ¡Ay! 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 ¡Las tuviste aguantando todo el tiempo! ¡Aaah! ¡Un poquito! ¡Pues cuántas veces te preguntamos!